Y bien mi gente, no hace falta dar presentaciones porque ya saben a lo que venimos El día de hoy les traemos el capítulo número 11, serie final de Data Live Estamos de regreso gente para ver qué pedo con este capítulo que acaba de salir Estamos muy entusiasmados porque pues si viene algo bueno supongo en este capítulo Espero yo que sí, porque seguimos en guerra, seguimos con la batalla Al parecer no todo salió como lo tenía planeado Shido, de nuevo temió, se transformó Se reveló otra vez, se reveló Al final apareció nuevamente Kurumi, no sé cómo esta vez la hizo, pero pues la hizo Es chingón, por eso es nuestra diosa De alguna manera pudo escaparse de él en las manos de mí No sé, no le quito su poder, eso es lo bueno Así que vamos a ver qué pasa y ahora sí vamos a comenzar con la reacción Justo aquí nos quedamos Lo bueno que está Kurumi de nuevo para ayudarnos porque nos estamos, estamos en aprietos A la bestia mujer Pero es de su milagro que está ahí Sí, es un milagro No, loco No No mames Kurumi Got, Kurumi Got, nuestra diosa La amamos, la amamos, la amamos Vamos a quitarle el bendito Bien gente Yo quisiera que me penetrara así Kurumi Bueno, estamos en el capítulo de la semifinal amigos Y por eso te envidio, Westcott Te envidio Asume, che, como me gusta cuando a Westcott le duele algo No, no siento lástima, no siento lástima, de hecho lo disfruto Han consultado Dan, berikurumi se mamó Se mamó Buenas tardes mi amor Buenas tardes 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 Buenas tardes